Ponga su lista en la balanza de platos, y lo que pese su lista, le daré en comestibles. La mujer titubeó por un momento y, cabizbaja, buscó en su cartera un pedazo de papel. Escribió algo en él y lo puso, triste aún, en uno de los platos de la balanza. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro, cuando el plato de la balanza donde estaba el papel se hundió hasta el fondo y se quedó así. El dueño, sin dejar de mirar la balanza, dijo, no lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que se llenó. El dueño se quedó pasmado de asombro. Finalmente, tomó el pedazo de papel y lo miró todavía más asombrado. No era una lista de compra. Era una oración que decía, Querido señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le entregó los comestibles que había pesado y quedó allí en silencio. La mujer agradeció y abandonó la tienda. El cliente entregó un billete de 50 dólares al dueño y le dijo, Valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración.